Mira cómo se pasea la guardia débil por la carretera. Gracias por ver el video. Un pasiego jura y bota que me ha de llevar a paz. Yo le he dicho que no quiero llevar el cueva no atrás. Soy tuya, soy tuya, marinerito. Soy tuya, si tú me quieres. Si tus padres son constantes, aquí traigo los papeles, soy tuya. Verde y verde está en el tomillo, en el río. Verde y verde está porque no ha florecido, ya florecerá. Con pena y dolor me pusieron un parche en el corazón, corazón de mi amante. Con pena y dolor. Con pena y dolor me pusieron un parche en el corazón. Con pena y dolor me pusieron un parche en el corazón. Con pena y dolor me pusieron un parche en el corazón. Con pena y dolor me pusieron un parche en el corazón. Cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeñuco. El campano de la vaca de mi hueca de cien gloria. Traigo un puesto al piscueto. Pa' tenerla en la memoria. ¡Casóme, mi madre, con su padre. Casóme, mi madre, con un pícaro pastor. No me deja ir a misa ni tampoco ir al sermón. Que quiere que esté en casa remendándole el turrón. El reguñir, ella regañar. No se le tengo de remendar el turrón su comadre para llevar el pan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!